Los abogados de Miguel Ángel Treviño Morales afirman que su cliente no es el Z40 ni el líder de los Zetas, por lo que solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores una defensa consular para proteger sus derechos. Según los representantes legales, resoluciones judiciales en México demuestran que se trata de una confusión con un homónimo. El abogado, Juan Manuel Delgado, sostuvo que desde la detención en 2013 se ha establecido incorrectamente que Treviño Morales es el líder del cártel. Se presentó una denuncia penal contra el embajador Ken Salazar por declarar que Treviño Morales será extraditado a Estados Unidos. Los abogados argumentaron que la extradición violaría los derechos de su cliente y la soberanía nacional de México. La defensa hizo un llamado al presidente López Obrador para proteger a Treviño Morales del intervencionismo estadounidense. Además, afirmaron que testigos protegidos de la Fiscalía General de la República han declarado que su cliente no es el Z40 ni el líder de los Zetas.